Dios hace invisible a sus hijos también. Yo recuerdo que había una anciana ahí, que ella escuchó lo que el profeta dijo. Y para mí Rick Joyner es uno de los profetas más respetados que yo conozco en la tierra. Yo nunca, nunca entenderé por qué profetas como David Wilkerson nunca los invitaron a los congresos más grandes que hacían en algunos países del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Wilkerson era los primeros que mandaba arrepentirse a los pastores. Entonces, como no era popular su mensaje, porque era un profeta de Dios, entonces la idea es hablarle a la gente que Dios te va a bendecir, aunque siga siendo un adulto, pero Dios te bendecirá, eso es mentira. Primero suelta esa porquería y entonces Dios te honrará. Porque si tú fueres limpio, entonces Dios hará resplandecer su rostro sobre ti. Punto. No sé si me está escuchando. A su nombre se alargó. Yo no, yo no, yo no dugo que Dios honra cuando uno trae una ofrenda, pero una ofrenda nunca resolverá lo que primero yo no resuelvo en mi corazón. Y este libro dice que si vas a ofrendar y tienes problemas con tu hermano, ni siquiera ofrendes. Dice que deje la ofrenda ahí, arregle el problema y después ofrenda. A su nombre se alargó. ¡Gloria! Y aprendí en este libro que los hombres no podemos, no podemos hacer lo que alguna gente cree que podemos hacer. Tú lo único que puedes hacer es orar y Dios te honrará. ¡Gloria! Recuerdo que la palabra fue muy fuerte. Yo no soy muchacho. Yo aprendí que ante los hombres no lloro. Lloro cuando Dios me toca. Y recuerdo que el anciano se fue. Con mi reloj yo podía vivir sin esa tortería. Pero recuerdo que una anciana que estaba ahí se me acercó. Una ropa muy sencilla, pero muy sencilla. Ella me mira y me dice, explícame algo del programa de Guinea Ecuatorial. Y le expliqué. Casi que yo tenía ganas de darle una ofrenda a esa viejita. La vi como muy sencilla. Y ella me dice a mí, ¿qué día llegas a Guinea Ecuatorial? Y le dije, en cuatro días estoy allá. ¿En qué hotel te hospedas? En el hotel tal. ¡Ay, yo conozco! Me dijo. Yo te voy a esperar allá. Me dijo. Y me quedé mirando así, también. ¿Y cómo llegarás a esa viejita? Y yo casi le digo, hermano, usted tiene para el boleto. ¿Cómo va a ser? Pero guarde silencio. Porque hay momentos que uno tiene que cerrar el hueco. Que le queda a hablar a esa misma. Y quedarse sin silencio. Cuatro días después yo estoy llegando a Mozambique. Viajando en una línea comercial cansado. Con sueño. A las ocho de la mañana estoy llegando al hotel. Con un equipo gigante de pastores que siempre llega a recogerme al hotel. Cuando voy al comedor, porque tenía hambre. Yo no había comido en toda la noche. Y acostumbradamente no ceno. Y entonces tenía hambre. Y cuando voy a desayunar, la anciana está sentada allí. Y eso me acabé de pasar hace dos meses. Y yo me quedo con la boca abierta porque era otra señora. Y ahora anda con unas perlas, un anillo con unos rubíes, cosas así. Y yo tengo malos ratos, pero no malos gustos. Y entonces recuerdo que la mujer está encima y veo su ropa y me doy cuenta. Entonces yo la saludo. Ella no habla nada de español. Yo la saludo. Y le dije, hermana, ¿y usted se vino? Me dijo, sí. Me dijo, yo tengo un avión privado, pastor. Entonces vine porque quiero ayudarle. Me dijo, ya fui a ver la tierra que ustedes tienen. Los permisos fueron aprobados. Me dijo, pero no me gusta esa tierra. Es muy pequeña. Usted lo que quiere levantar es una clínica. Usted quiere hacer esto. Lo otro, eso es muy chico. ¿Cuál es su presupuesto? Entonces saqué los papeles. Y le dije, obviamente no tenemos todo el dinero. Tenemos solamente una parte. Y le dije, aquí está todo, toda la maqueta, todo lo que queremos hacer. Aquí están los planos. Y me dijo, ¿cuánto vale eso? Me dijo, yo le dije, vale como 4 millones 300 mil dólares. Es mucho dinero para nosotros, pero no para Dios. Y entonces ella me dijo, sí, me dijo, pero ya yo negocié con el gobierno. Me dijo, porque el presidente Obia, Gemma Basogo, es pariente mío lejano. Entonces yo me quedo mirándola sorprendido. Porque yo estaba a punto de una ofrenda esa vieja. Y dice, en Suiza, hermano. Y yo la miré con una ropa tan rara esa señora. Y después la veo aquí. Entonces aprendí que tú no puedes juzgar un libro con la pasta. Tienes primero que conocerlo. Y recuerdo que cuando estoy allí, ella me dijo, yo abrile con el ministro tal. Me dijo, y él me dijo que no había salida. Y yo le dije, no, eso no. Usted me aprueba los permisos totales. Yo, pastor, acabo de comprar 16 hectáreas de terreno. Quiero hacer un colegio. Quiero hacer, y eso es de todo lo que iba a hacer. Y me dijo, voy a invertir 160 millones en su proyecto, me dijo. Y yo me quedé sorprendido. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible que una porquería de reloj que yo me quité de la mano y salí corriendo y se lo puse a un profeta? Y 25 mil gentes nunca hicieron nada. Porque ellos lo único que querían era que el hombre les profetizara y que les diera una palabra tremenda. Y dame palabra, y dame palabra, y dame palabra para acá. Discúlpame. Tú no necesitas más profecías, porque si ni siquiera se te han cumplido las que te dieron, ¿para qué quieres más? Entonces aprendí cosas que me sorprendieron. Yo tenía un proyecto de 4 millones, la doña se fue a 160. Ni siquiera tuvimos que sacar lo nuestro. Y sencillamente lo guardamos. Yo me quedé con la boca abierta. Después, obviamente, la anciana se fue de Guinea Ecuatorial para otro país y regresó. Yo tengo las fotos ahorita de todos los proyectos, cómo están avanzando. Todo lo que Dios está haciendo, todo lo que está pasando. Ocho años, los permisos no salían. No hay casualidades, hay causalidades, no hay coincidencias, hay coincidencias. Fui a predicar esta noche, estoy a Victoriano, estoy predicando. Voy a predicar. Yo te voy a dedicar hace porque hoy sí estoy caliente, voy a predicar. Vamos a ir al vino de nunca. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, verso 41. Cuando usted tenga Lucas 19, 41, dice amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Este es uno de mis pensadores que me escriben. Cuando tenga Lucas, me dice amén. Amén. Lo que está en esa cosa un poquito ya para acá, yo voy a cerrar la Biblia y me hago un problema. Un poquito, no mucho. Lucas 19, 41. Amén. Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. dice y cuando llegó cerca de la ciudad al verla que dice lloró sobre ella diciendo y hay un signo de admiración dice oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz a sabor está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste ¿qué? ¿el tiempo de qué? de tu visitación levante manos santas conmigo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu eterno habla que hay una urgencia de que hables en el nombre poderoso de Jesús muchas gracias ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios aleluya vas a notar la fecha el día que yo prometí si no se cumple lo que diga no profetizaré más nunca profetizo es que tengo tres años de edad en dos años y un mes tu ministerio será conocido en muchas partes de la tierra y tu nombre sonará en muchas partes de Latinoamérica gente del norte del sur del este y del oeste vendrán por ti y te llamarán y te buscarán han pasado unos tiempos dificilísimos algunas veces ni coquina algunas veces ni zapatos ni ropa has visto como a tu propia familia se les terminó todo pero dice Dios que el ciclo terminó y una temporada de Dios empieza sobre tu vida ahora 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 en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios cuando esta palabra empieza este día que Jesús está mirando Jerusalén tradicionalmente se dice que esto fue el domingo se le conoce el domingo este como domingo de Ramos se le conoce religiosamente y por años nos predicaron que esto pasó exactamente cinco días antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario a morir por sus pecados y los míos por años se ha dicho que Jesús murió un viernes eso se ha dicho por años religiosamente y por eso hay una semana que más que ser santo es un negocio y existe un viernes que es el viernes santo y toda una celebración donde se habla de eso y se dice que el domingo Jesús resucita lo que y malvada le sería dado una señal y la señal sería la señal del profeta Jonás que como estuvo Jonás tres días y tres noches en el vientre del pez así estaría el hijo del hombre tres días y tres noches si Jesús murió el viernes la noche del viernes la primera noche la noche del sábado de la segunda noche pero para el domingo a las seis de la mañana ya había resucitado entonces nos quedan de viento una noche quiere decir que el jueves para que esa palabra se cumpliera escuche esto cuando voy a la palabra y me sitúo aquí dice que Jesús llega si usted recuerda conmigo Jesús llegó a Galara dice que cruzó el mar un hombre que estaba aprisionado por el mismo infierno legiones de demonios se habían cautivado su vida ese hombre se cortaba con cuchillos con lancetas andaba desnudo pegando gritos y dando voces cuando Jesús liberta este hombre y los demonios piden permiso para introducirse en unos cerdos hay una revelación terrible los demonios cuando operan en un cuerpo ellos sienten que tienen vigencia por eso es que siempre buscan un cuerpo para poseer porque es la forma de poder tener vigencia en la tierra escuche esto cuando él sale de allí y el hombre es libre dice que la ciudad entera y el pueblo lo echó no querían que se quedara allí llegó a Nazaret no pudo hacer milagros porque la incredulidad era muy grande llegó a la tierra los samaritanos igual hubieron lugares donde llegó Jesús que la gente resistió su ministerio sin embargo este día la escritura dice que era diferente la escritura dice que sería Jerusalén había gente de Medo de Persia de Cappadocia de Frija de Panfilia de Sirene dice que había gente había judíos había cretenses dice que había gente al otro lado del mar había árabes había gente de África y ese día se agolparon le rinquieron a Jesús la pletecía apodiósica más grande de todo su ministerio nunca en su ministerio la gente se cortaba la rama de palmas cortaba la rama de los olivos cortaban todo dice que se quitaban las túnicas se quitaban los mantos para ser una gran alfombro de Jesús pasado nunca pasó eso el verso 38 que no leímos dice que la gente gritaba bendito el rey que viene en el nombre del señor dice que gritaban y decían gloria a Dios en las alturas y pasen a tierra semejantes palabras fueron dichas el día que él nació por un coro de ángeles en Belén de Judea sin embargo ese día la gente le estaba rindiendo a Jesús una mentesía más grande de todo su ministerio naciones enteras se resistieron pueblos y ciudades no lo querían pero ese día aparentemente todo el mundo quería saber de Jesús por primera vez Jesús se montó en un burrito llamado pollino y dice que entró en la ciudad entró en la ciudad si yo hubiera sido Jesús o si yo hubiera estado allí para mí lo que Jesús tenía que haber hecho era bajarse del burrito darle un abrazo a Pedro darle un abrazo a los discípulos y decirle a ellos wow que tremenda celebración me parece impresionante lo que hicieron pero la escritura dice que no lo hizo en vez de hacer eso dice que Jesús empezó a llorar y empezó a llorar y Jesús no era como las mismas universidades saben que todas lloran aunque sea de mentira Jesús no lloraba por emoción si esta palabra tuviera nombre yo le titularía porque lloras señor Jesús que ven tus ojos que no ven los nuestros que escuchan tus oídos que no escuchan los nuestros parece que Jesús ve más allá de la rama de palmas parece que Jesús ve más allá de la rama de los olivos y ve más allá de las túnicas y de los mantos parece que Jesús escucha más de las alabanzas y de los gritos de júbilo y de las alabanzas que dicen bendito el rey que viene en el nombre del Señor ¿por qué lloras? encontré por lo menos cuatro razones que puede ser que usted encuentre más pero yo encontré por lo menos cuatro si esto pasó cuatro días antes de que él fuera al calvario de gordón a morir por su vida y la mía o por sus pecados y los míos ¿cómo puede ser posible que los mismos que gritan hoy bendito el rey que viene en el nombre del Señor cuatro días más tarde gritarían queremos a Barrabás crucifiquen a Jesús su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos que es una maldición que hasta el día del rey no se la ha podido quitar de encima ¿qué creo yo que Jesús subió ese día por cuando lloraban creo que Jesús subió superficialidad de alabanzas que conmigo superficialidad de alabanzas superficialidad de alabanzas ¿qué es algo superficial? algo superficial es algo que no tiene cimiento que no tiene profundidad teológicamente hablando superficialidad es algo que no alcanzó madurez todos los altares del mundo están llenos de lágrimas de gente que le prometió a Dios cosas que nunca hizo usted quiere ver a alguien fiel a Dios que el médico le diga que tiene cáncer pero cuando está bueno no le importa nada usted quiere ver gente que honre a Dios es que un niño diga que está a punto de morir si usted lo ve que llegan temprano al culto la superficialidad está matando las iglesias porque con la misma lengua que la gente adora es con la misma lengua que murmuran y critican a su hermano la superficialidad está matando Latinoamérica porque con la misma mano que la gente levanta y adora a Dios son las mismas manos que señalan para señalar a su hermano Isaías condena el dedo que señala y el dedo acusador parece que la gente nunca leyó ese verso y si algún día se lo leyó el diablo se lo rogó porque nunca lo entendieron la superficialidad ¿alguien está aquí? y el conmigo superficialidad señores si algo levantará la república dominicana es una iglesia que deje de ser superficial una iglesia una iglesia una iglesia que camine en el nivel de gloria de revelación y de una vida de honradez y una vida de madurez y de compromiso a Dios superficialidad la superficialidad la superficialidad hizo Jesús mirar por encima de los mantos por encima de las túnicas puede ser que lo que hagas parezca que agrade a Dios pero puede ser que aparezca Dios y te diga yo veo por encima de lo que hiciste y veo la intención de tu corazón a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria aquí estuve en este país en una congregación gigante que no mencionaré su nombre y recuerdo que me dijeron amado prepárense porque aquí hay una profeta terrible que cuando esa mujer la toma el Espíritu Santo aquí se acabó el culto y bueno si tienen profeta entonces ¿para qué me invitaron a mí? yo recuerdo que mientras estoy ministrando estoy ministrando una palabra poderosa y jamás olvidaré que de pronto una mujer empezó a pegar gritos y la mujer empezó a decir cuando la mujer iba a decir así dice Jehová mis ojos se rieron y señalé a la mujer una mujer alta morena delgada y le dije cállate y mudarse porque Dios me dice que tú no eres profeta tú eres una bruja haitiana que estás metida en esta iglesia y el pastor se me quedó mirando y me dijo hermano pero como yo no pude discernir eso obvio a usted se le nota que a usted le falta todo empezando por ayuno y oración a usted le falta todo y cuando uno deja de caminar en niveles de profundidad a usted se le siente el diablo a la parte y cuenta se da cuando usted empieza a caminar creyendo que usted es la última Coca-Cola en el desierto y usted solo camina diciendo wow es que tengo una revelación discúlpame una cosa son verdades reveladas otra cosa son verdades manifiestas a mi de nada me sirve oír un mensaje con una supuesta revelación que más que ser revelación son principios fisiológicos y psicológicos no sé si alguien está aquí todavía esa mujer yo la vi esa noche vomitar unas cosas así como cucarachas y cuando empecé a orar más de mil gente cayeron endemoniados porque era la gente que bebía caldo de cultivo del que daba esa mujer que estaba endemoniada hasta los tuétanos y estaba diciendo que así dice el señor no sé si me está escuchando superficialidad la segunda razón por la que yo creo que Jesús lloraba ese día era por la falsedad de aquella religión diga conmigo falsedad de religión ¿cuándo están aquí? diga conmigo otra vez falsedad de religión falsedad de religión no sé si sabías que ese día se celebraba el día de la pascora y había gente de todas partes de la tierra allí había gente que era la ocasión perfecta para conocer un familiar que no veía era el momento de encontrarse con algún pariente era el momento de encontrarse con alguien para hacer negocios esta gente nunca entendió que la profecía del cordero pascual había dejado de ser profecía y era una evidencia porque el cordero de Dios estaba en medio de ellos falsedad de religión hay gente que pelea más por su derrobinación que por el mismo nombre de Dios voy a decir una cosa poderosa espero que nadie me oye pero si me oye a usted le quedan cinco días de vida escúcheme yo le pregunté a Dios esta madrugada mientras oraba porque en una nación como esta habiendo tanta hambre de Dios habiendo tanta sed de Dios habiendo tanta gente que ama al Señor porque aquí en la República Dominicana no ha estallado un avivamiento con el avivamiento de Gales como el avivamiento que tuvo Van Rode como el avivamiento de Meltari en las Islas Érridas porque aquí no ha estallado un avivamiento como el avivamiento de Indonesia porque aquí no ha estallado un avivamiento como el de Juan Mox allá en Inglaterra porque aquí no ha estallado algo como lo que vio William Abraham ¿por qué? el Señor le decía porque la República Dominicana ha sido cubierta con un manto de religiosidad que tiene que caerse al suelo no tengo no tengo no tengo el deseo de criticar porque no soy un crítico pero Dios me decía yo le confié el estadio olímpico a hombres en este país y le confié el destino de este país pero llenaron el estadio olímpico para hablar de pantalones y para hablar de pinturas y para hablar de ropas y llegaron el estadio olímpico para criticar a los políticos y nunca entendieron que yo les entregué ese estadio fue para marcar la nación entera para cambiar el destino de este país el destino de un país no se cambia con pinturita el destino de un país se cambia echando al diablo puerta afuera de ese país el destino de un país no se cambia quitando a la gente los pantalones no poniéndole pantalones el destino de un país se cambia cuando los principados y los gobernadores son destronados y el diablo es puesto fuera de una nación no se si me está entendiendo lo que digo por eso hay una isla que se llama Puerto Rico atada por el mismo diablo un hombre como Ricky Martin era cantante de la iglesia pero la religión lo maldijo y hoy es un homosexual adicto por el infierno Anthony era un siervo de Dios caridante y cantaba en la iglesia como madre la pastora de la iglesia pero la religión lo maldijo y hoy son sacerdotes del diablo porque todo lo que te oprime te maldice a mi nunca me mandaron a cambiar a nadie me mandaron a predicar un evangelio un evangelio que no tiene nada que ver con las estupideces mías un evangelio que es claro aquí es claro un evangelio que habla Jesús nunca peleó por santidad Jesús era santo Jesús nunca dijo que era más santo que nadie Jesús donde caminaba los demonios salían y eso era muy fuerte en mi corazón hay un manto de religiosidad que tiene que ser quebrado en este país aquí Dios va a empezar a levantar una cantidad de jóvenes ¿sabe por qué? mire yo tengo más de 87 invitaciones estaba mirando ahora tengo más de 87 invitaciones en este país durante los últimos tres años y Dios me dijo no, no irás no irás porque te llamará gente que no tiene mucho nombre te llamará gente que muchos no conocen te llamará gente que no salen en radio ni salen en periódicos te llamará gente que no son famosos porque Dios me dijo que hay un cambio de guardia en la nación Dios me dijo que ovni finés han adulterado con las muercillas en el templo de Dios y Dios me dijo que los helices se han hecho regordetes y se han llenado de comida y no tienen revelación pero Dios me dijo que hay unos samueles metidos atrás en el templo oyendo la voz de Dios y Dios me dijo yo te llevo porque voy a levantar hombres que nadie cree en ellos te voy a confiar gloria a hombres que nadie cree en su vida y dice el Espíritu de Dios que hay espalda y manos y hay lanza en la otra y dice Dios que te entrega gloria para que vendar para arruinar para pisotear es para cantar a bascón que el llenar a Dios si puede si yo soy profeta de Dios los próximos años que vienen aquí hay hombres en esta reunión que van a llenar los estadios más grandes de este país y van a llevar un evangelio de los paralíticos el segundo que Dios me dijo esta madre y en vez de ser gloria para esta nación Luis Urba fue una vergüenza para este país hay un hombre lleno de gloria pero sin carácter porque nunca tuvo un padre hay demasiada orfandad en este país hay demasiada gente con gloria pero no tienen papás porque los pocos papás que tienen lo único que andan buscando es si no digas no te pongo en disciplina si no tranquilo si no el papá antes que está el papá siempre enseña el papá firma el papá establece el papá empodera a sus hijos el papá le enseña identidad a sus hijos el papá a sus hijos no sé si me está escuchando y lo tercero es que no sé si ustedes no saben voy a soltar una bomba aquí o tú eres una necesidad o tú eres una desgracia para tu nación hay iglesias que no son una necesidad son un estorno la gente siente guácala cuando pasa cerca de su iglesia porque hay iglesias que no huelen a gloria hay iglesias que huelen a religión y la religión huele a mal yo fui al Vaticano porque Dios me ordenó que fuera a hacer guerra espiritual y ese Vaticano huele a diablo porque la religión huele a diablo también los religiosos evangélicos huelen a diablo y huelen a diablo porque lo que no es nacido de Dios viene de la carne y lo que es de la carne es enemigo de Dios no sé si me está escuchando y Dios me decía dile a la República Dominicana que en los próximos años yo voy a empezar a quebrantar cosas y no se sorprenda porque hay un viejo liderazgo que empezaremos a morir en este país porque hay una nueva canción que al igual como Dios estuvo como suelio le dice cruza este pueblo cruzalo cruzalo lo que nunca pudieron llevar llévalos lo que nunca pudieron verlo verán lo que oído no lloró ni el ojo vio ni su tío a corazón de hombre será lo que será por la institución amén amén alguien puede decir aleluya aleluya le dije a un ministro famoso en Panamá y la iglesia tiene millones en el banco y yo le dije a él ¿por qué usted hace eso? le digo porque ellos tienen que pagar el precio igual que yo le dije nunca entendiste lo que es paternidad porque la gloria de los hijos es mayor que nos paga y la idea mía es que tú llegues más rápido a donde yo estoy que lo que a mí me costó llegar si a mí me costó 30 años llegar a donde yo estoy a ti te costará 7 años porque yo te enseñaré a no cometer los errores que yo cometí y te enseñaré a caminar en una dimensión diferente alguien tiene que decir aleluya si yo soy profeta de Dios aquí hay gente marcada por el Espíritu de Dios mírame a los ojos aquí hay gente que pisoteará el diablo al infierno aquí hay gente que caminará sobre serpientes y escorpiones aquí hay gente que el diablo te buscará pero no te tocará que levantó 49 ministerios que están en esta noche, en este lugar y a esos ministerios le confío lo que no le confía nadie en muchas partes de la tierra dice el Espíritu de Dios hay una gloria que viene sobre alguna gente en esta hora, hay un poder del Espíritu ahora que alguien adore a Dios si quieres que alguien adore a Dios si quieres que alguien adore a Dios si quieres, no lo soñes que da por la ingratitud de aquel pueblo, diga conmigo ingratitud diga conmigo ingratitud Jesús miraba más allá pregunto esta noche ¿no será que Jesús miró lo que pasaría cuatro días más tarde? ¿dónde aparecería la suegra de Pedro? ¿dónde estaba Barquiveo? ¿dónde estaba Nicodemo? ¿dónde estaba el hombre hidrópico? ¿dónde estaban los diez repurosos? ¿dónde estaba el demoniado Galareno? ¿dónde estaba la vieja de Jairo? ¿dónde estaba el hijo de la viuda de Neín? ¿dónde estaba el amigo? ¡Ninguno! 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 un limpio norteamericano me dijo un buen inglés me dijo quizás esa gente no tiene ni idea me dijo pero esa isla debería de ser exterminada hace muchos años por tantas tormentas tropicales, tantos tifones tantos ciclones tantos huracanes pero es que ellos de repente no ven nosotros lo hemos visto desde el espacio es como si ellos estuvieran metidos en una burbuja es como si una mano invisible los protegiera es como si el favor de alguien él nunca mencionó a Dios pero yo le vi a los ojos y le di yo si sé quien cuida a esa gente en ese lugar no puede ser posible que en Haití mueran mil gente y aquí no pase nada termino creyendo que esta es una nación bienaventurada termino creyendo que ustedes son la niña de los ojos de Dios termino creyendo que ustedes son la gente del tercer día del espíritu tengo años que no menciono esto y la verdad no pensaba mencionarlo estaba en Nigeria una noche teníamos una multitud no sé cuánta gente quizás habían quizás habían dos millones de gente no sé cuánta gente nunca vi tanta gente con el pastor Benigín con Ray Hansen que sí vi multitudes tres veces mayor que esa pero conmigo nunca y aquella noche en medio de la multitud se levantó un niño de color morenito y ese niño brillaba como el sol al mediodía y a mí eso me dejó con la boca vida entonces yo bajé y un agente de seguridad iba conmigo no, 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 no y entonces se fueron dos pastores llegando el niño estaba y él me miró y me habló en un dialecto que se llama Fágin no entendí nada me habló de un inglés y un listo con africano le entendí tres, cuatro palabras no entendí nada y de pronto me habló en español puro el niño brillaba como el sol al mediodía y me dijo dice Dios que el último movimiento de la tierra tendrá que ver con el continente africano y me dijo Dios ha reservado tres naciones para los últimos días me mencionó dos países y de pronto me digo tres veces República Dominicana República Dominicana República Dominicana y había que la palabra mía que no entendía porque mencionó dos países más y me preguntaban a mí qué significan esas naciones nunca las habían oído yo lo único que dije fue lo que Dios está diciendo es que esas naciones aparecen en la vienda de Dios para el tiempo final aquí hay gente que pondrá sus pies en otras latitudes aquí hay gente que avergonzará al diablo a los demonios aquí hay gente que caminará donde nadie pudo caminar aquí hay gente que llenará los estadios más grandes de la tierra aquí hay gente que tendrá los negocios más prósperos de la tierra aquí hay gente que Dios les confiará la gloria que no se le confió a nadie aquí hay gente que el manto de menso y la osa será pequeño frente a la gloria que ellos verán aquí hay gente que caminará y los demonios chillarán como perros de la gloria la brujería será vergonzada la enfermedad será tirada por el suelo y la gloria de Dios será sobre tu vida y que hablen lenguas hablen lenguas ahora y que hablen lenguas del espíritu habla ahora no te oigo habla ahora habla ahora habla habla si yo fuera dominicano yo me hubiera puesto de pie hace rato si fuera dominicano estaría de pie hace rato porque Dios está hablando del destino de tu nación Dios está hablando del destino tuyo aquí hay gente esta noche que el Espíritu Santo dice que el desierto terminó y el proceso que estaba viviendo también se terminó sacude el polvo del desierto porque a partir de esta noche comienza el día de gloria sobre tu vida a partir de esta noche comienza el día de gloria sobre tu casa a partir de esta noche comienza el día de gloria sobre tu ministerio le doy 30 segundos si quiere gritar grite si quiere correr morra si quiere saltar salte 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3 4, 3, 2, 3, 3... quizás nunca en mi vida tuve una guerra tan grande como esa yo miré los montes más altos de este país miré la cantidad de brujerías, de vudú que han echado en contra de los misterios miré la cantidad de brujas y de brujos metidos dentro de las iglesias miré como gente canta, las dores altarios que son brujos encubiertos y brujas encubiertas y el señor me decía, dulce de la República Dominicana que viene un día, usted yo voy a sacar al urro que está oculto y de la República Dominicana, que el día de mi gloria es ahora la palabra de mi querida, viva la gloria, mi tiempo se llegó el día de Dios para mi vida se llegó y la gloria de Dios en mi casa es ahora ¡Hasta hoy, vos! quiero que toques a alguien y le digas, tú no tienes idea del primer lector que tienes de vivir en esta nación mira que esta es la partida, somos bienaventurados somos bienaventurados hemos sido embargados por el tercer día de Dios sobre la tierra hemos sido embargados las glorias que otros despreciaron van a ser confiadas en nosotros tú verás a tus hijos siendo profetas de Dios sobre la tierra mira a tu generación levantarse y poseer las cuentas de tu enemigo ¿por qué lloras, Señor Jesús? por la superficialidad de aquellas alabanzas por la religiosidad del pueblo por la ingratitud de los corazones y según el verso 44 Jesús lloraba porque específicamente Jerusalén no entendió el tiempo de la visitación de Dios 34 años más tarde esa palabra se cumplió Tito despaciano entró y sitió Jerusalén dice que le prendieron fuego al templo la historia contada por Josefo dice que el fuego fue tan grande que el oro se derritió y se limpió dentro de las piedras y se cumplió la palabra que no quedaría piedra sobre piedra tuvieron que mover las piedras para sacar el oro 34 años más tarde las muros cayeron sobre sus hijos y fueron apretados porque no entendieron el día de la visitación de Dios no hay que ser sabio para entender que Dios dio la visitación sobre este país pero tienes que ver a tu hermano como tu hermano deja de competir con el que está a la parte tuya deja de estar murmurando si Dios lo levanta a él dale gloria a Dios y si Dios bendijo a tu hermano dale gloria a Dios porque si lo bendijo a él también te lo bendijo a ti unos días de estar luchando y estar en el egoísmo ese egoísmo del diablo hace poco me dijo un pastor de una iglesia muy poderosa entre comillas mi varón es que yo estoy lleno de celos espirituales y eso es mentira no existen celos espirituales los celos son del infierno y no son espirituales los celos son de la carne lo que usted esté lleno de envidia y usted está lleno de egoísmo no sé si me escucha yo no tengo ganas de ser famoso ya fui famoso tengo ganas de ayudar gente a llegar donde yo no pude llegar tengo ganas de ayudarle a alguien a cruzar al otro lado enseñarle como se puede hacer no sé si me escucha yo no tengo ganas de ser la gente como mover el corazón de Dios sin hacer tantas cosas solamente agradando a Dios que está aquí todavía puede levantar manos santas hay cosas que deberían de poner en el internet o no las ponen esta buena nación nació unos días atrás y un hombre se paró se puso de pie como aquí donde está esa niña y sacó un arma de 9 milímetros y me apuntó la gente de seguridad que había ahí yo creo que se orinaron de miedo y el tipo me disparó 18 tiros así yo levanté las manos y seguí predicando no sé si era que tenía muy mala puntería cuando terminó de disparar el último se cayó sacó otro magazine de balas de tiro para poner a la gente segura y llegó y lo agarró y el tipo abrió los ojos endemoniados y me gritó y me dijo ¿por qué no te mueres? y yo le dije porque ya estoy muerto no me puedes matar por segunda vez ya estoy muerto y donde empezó a temblar una bruja en medio de la multitud se movió se movió en el aire y Dios me dijo esa mujer era consejera del presidente de este país esa es la mujer que tiene cautivo a esta nación y yo recuerdo que yo extendí la mano pregúnteme cómo pasa eso yo no lo sé pero la mano a mí era como lastima la mujer estaba como a 100 metros de distancia la multitud era muy grande extendí la mano y la agarré del cuerpo y la puse aquí no me pregunte cómo pasa lo único que sé es que Dios es un Dios sobrenatural y cuando tú te metes en esas dimensiones operas en la misma dimensión la mujer cayó al suelo y empezó a pegar gritos y la mujer me decía a mí no me atormentes pero yo no le había dicho nada no me atormentes no me atormentes y oí la voz audible del Señor que me dijo en esa dimensión quiero mover a mis hijos donde no sea el diablo el que anda atrás de ti sino que tú seas el que atormentes aleluya 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 sin abrir la boca el diablo tenga que ir como pasó con Pablo cuando llegó a Éfeso sin decirle a palabra la gente gritó por dos sombras grandes dianas de los espes porque la gloria que ese hombre cargaba encima atormenta el infierno y el infierno gloria a Dios alguien está aquí aquí hay varias personas que no dormirán esta noche como dormían antes aquí hay cinco hombres aquí Dios les entregó una palabra y están aquí por una respuesta de Dios aleluya el Señor me dijo dile a esos hombres y dile a tres mujeres que están aquí que todo lo que necesitan para llegar donde yo dije que llegarían ya está al lado hay doce empresarios que van a financiar tu ministerio doce empresarios doce hay doce empresarios hay tres peloteros que están triunfando en las grandes ligas que se van a comunicar contigo los próximos meses y Dios me dice van a poner recursos en tus manos para que puedas hacer todo lo que yo te dije que haría todo todo y Dios me decía esta madrugada yo levantaré un equipo de hombres y de mujeres sanos en este país que no estarán llenos de envidia sino que enterarán que entenderán que son un cuerpo que se necesitan unos a otros república dominicana conoce el tiempo de Dios para que pueda levantar sus manos para que se desvanezca en el nombre de Jesús no te escucho levanta las manos y adora a Dios adora a Dios no te oigo levanta manos santas levanta tus manos y de gloria al que vive ¿qué cosa terrible? ¿qué están escribiendo Lenin Gérico? un hijo espiritual allá que se llama Ayu voy a traducir no sé dónde estás ellos me dicen papá no sé dónde estás papá en esta hora pero Dios nos tiene en un reloj de 21 días de vigilia sin parar y Dios dice que esa nación donde tus pies están puestos esta noche Dios dice que en esa nación donde estás en esta hora Dios dice que esa nación donde estás en esta hora hay una gran gloria cual nunca antes se miró en la historia Dios dice que allá hay cinco hombres y hay tres mujeres wow Dios dice que tiene doce empresarios que están preparados para financiar estos ministerios y hay tres hombres que están en la nación del norte que están en la nación del norte que van a financiar ese sueño de Dios gloria a Dios alguien levante sus manos aleluya 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 gloria a Dios 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 alabado sea a Dios glorio a Dios glorio a Dios glorio a Dios glorio a Dios aleluya aleluya y a la nación 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 ¡Gracias, Señor! 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 ¡Gracias, jóvenes, adultos, señoritas, caballeros y ancianos! ¡Gracias, Señor! 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 partes, van a empezar a salir jóvenes en diferentes partes, tocados por la presencia de Dios ahora, tocados por el Espíritu de Dios ahora, creo que todos los que están aquí al frente cierren sus ojos, cierren sus ojos, necesito un pueblo que se mueva porque van a empezar a moverse, no, los jóvenes que están con esta cuestión de droga, usted no tiene problemas, si usted no quiere vivir, no se venga, no venga, usted puede seguir sus vainas, tranquilo, el que se va a morir es usted, yo soy un tipo muy serio, cuando digo que Dios me ha robado, Dios me ha robado, yo no quiero loco que le esté metiendo susto a la gente para que la gente se arrepienta, a mí no me interesa, no me interesa, te cuento tres, y se terminó, cuento tres, quiero que el pueblo interese en silencio, quiero alguien que se mueva y diga a la gente que vamos, mañana es tarde, estaba en Panamá, ministrando, y señalé a una muchacha le dije, Dios me dice que te quedan muy pocos días de vida, y ella empezó a reírse en el maletín andando el recorte, y le dije, Dios me dice que en tres días morirás si no te arrepientes, y tu muerte será violenta porque veo mucha sangre, tengo el recorte periódico en mi maletín, a los tres días el ex marido llegó a buscarla y la mujer no quiso nada con él, y le dio doce puñaladas, doce puñaladas, ahí salió en el periódico, un periódico que se llama La Crítica en Panamá, y después el tipo se fue y se orcó, cuando Dios sabe hay que poner atención, no, yo estoy muy joven, de ese disparate, nunca un mendigo como el diablo pudo darle nada a nadie que valiera la pena, toca ahí, no paga de tocar, quiero que el pueblo interese, aquí hay once personas que van rumbo a una desgracia muy grande, al paso, 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 ahí lo estamos en el canso, necesito gente que se mueve misericordia, invita personas, aquí hay mucha gente pero faltan más, faltan más, para ayudar, de esta seco, cuando nos ayuda dijo en mi maletín, nosивren los novigados, di doce puñaladas, A que reina Con los siglos Y su nombre Santo es Y a la gloria Y a la gloria Tome 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 La gloria, el amor, y al amar salir por él, al que reina por los hijos y su nombre santo. La gloria, el amor, y al amar salir por él, vamos, yo te quiero ver vivo, yo te quiero vivo, no te quiero muerto, te quiero ver sirviendo a Dios, a partir de ahora, uno. Cuando digo 13 terminó, quiero que el pueblo interceda, 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 a los que están aquí al frente, levante sus manos y clame, a los que están aquí al frente, clame. Ya empezaron a pasar varias personas, pasó Junio, Rory a Dios, siguen viniendo más personas, sino que alguien interceda, alguien interceda. El Señor te está llamando, no te está llamando para hacerte daño, el Señor te está llamando porque te ama, no te está llamando para destruirte. Yo sé lo que son drogas, yo sé, yo sé lo que es entrar a un hospital por sobedosis de heroína, yo sé lo que es eso, yo tengo un defecto en los tabiques hasta el día de hoy de tanto crack y la ley, yo sé lo que es eso, pero sé lo que es caminar bajo el poder y la gloria del Dios. Sé lo que es ver la mano del Dios Todopoderoso, quiero que el pueblo interceda, siguen viniendo más jóvenes, el Señor me habló de 11 muchachos, dentro de esos jóvenes hay jovencitas también, sal, sigue viniendo la gente, quiero que el pueblo interceda, como si fuera el último día de tu vida, como si ese que se va a salvar fuera tu hermano de sangre, quiero que intercedas esta noche como nunca lo has hecho en la vida, quiero escucharle el clamor del pueblo, el clamor, ¡y a su nombre! ¡Clama, clama, clama, clama! ¡Levanta un clamor! ¡Dos! ¡Cuando digo tres, este me invas les llamara! ¡Tú disparás muy lejos! ¡Llejos! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! Tu pasaporte se llenará aceleradamente Y viajarás a lugares donde ni siquiera algún día soñaste llegar Y Dios te entrega un negocio Y ese negocio será un negocio prominente, un negocio próspero Pero la mano de Dios moviéndose en este lugar Alguien tiene que adorar a la altísima Alguien tiene que adorar a los reyes Alguien tiene que adorar a los reyes Alguien tiene que adorar a los reyes